Hola amigos, les habla Paquita La del Barrio y quiero agradecer a todo México y a toda la gente que estuvo pendiente de mí. Paquita La del Barrio tiene un percance y se teme por su salud. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. La famosa cantante Paquita La del Barrio estaba tallando con su salud y es que primero ella fue hospitalizada por una afección pulmonar y ahora tuvo una fuerte caída que hizo que se lastimaran sus costillas. Paquita La del Barrio contó desde su rancho en Veracruz, en donde ella está pasando el aislamiento, que fue precisamente en el consultorio de su doctor cuando se cayó, a raíz de que una de sus piernas como que se le durmió y ella perdió el equilibrio. La intérprete de Rata de Dos Patas mencionó... Quiero agradecerles mucho. Sí les digo que fue una noticia bastante fuertecita, nada más que no quisimos hacer escándalo. Estuve internada en este hospital de Los Ángeles. Entonces estuve en terapia intensiva. La artista también detalló que ella efectivamente está preocupada porque ella padece de los pulmones y teme que su cuadro de salud pueda llegar a empeorar. A través del programa matutino de TV Azteca, Venga la Alegría, se dio a conocer que esta cantante mexicana tuvo este percance y es que de hecho la caída fue tan fuerte que la llevó al hospital. Tanto Paquita La del Barrio como los miembros de su familia, así como miles de fanáticos, se llevaron una gran preocupación. La hermana de la cantante Viola Adorantes explicó en una entrevista con Venga la Alegría que el percance que tuvo su hermana solo quedó en un gran susto, pues afortunadamente ella ya se está recuperando de la tremenda lastimada que se dio. En la entrevista la artista indicó... Paquita aprovechó la entrevista para externar la tristeza y consternación que tiene debido al panorama que se vive por la situación actual en México y el mundo. Y es que además agregó que para ella es imposible trabajar ahorita y que gracias a este suceso que estamos viviendo, los problemas económicos van a estar presentes. Sobre esto Paquita agregó... En lo personal lo vivo triste, precisamente por todo esto que está pasando. Hay mucha tristeza por parte mía, no sé hasta dónde vamos a llegar. Por último Paquita La del Barrio aprovechó el momento para enviarle un mensaje de aliento a sus fanáticos y les manifestó todo el cariño que les tiene. Además ella comentó que espera regresar a los escenarios en cuanto antes. Hay que recordar que Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como Paquita La del Barrio, es una cantante que ya tiene 73 años de edad. Obviamente ahora en estos momentos ella forma parte de la población más vulnerable, principalmente ante la situación actual. Pero eso no le quita las ganas a Paquita La del Barrio de poder regresar a los escenarios. Si tú no has tenido la oportunidad de ver en vivo a Paquita La del Barrio con uno de sus shows, déjame decirte que te estás perdiendo de mucho. A pesar de que tú estés en una muy buena relación, que tengas esposo, que tengas novio, o que simple y sencillamente no le tengas ningún resentimiento a los hombres. En cuanto estés en un show de Paquita La del Barrio, ella con su energía te va a contagiar del sentimiento. Y vas a terminar cantando rata de dos patas a todo pulmón. La verdad es que Paquita La del Barrio es una de las cantantes mexicanas más queridas y con más carisma del medio del espectáculo. Y su larga trayectoria solo es el resultado de su tremendo esfuerzo. Y es que Paquita La del Barrio es conocida internacionalmente. Gracias a temas como Cheque en Blanco, Rata de dos patas y Tres veces te engañé, Paquita La del Barrio es conocida en todo el mundo. Y es que gracias a la situación actual que estamos viviendo, muchos de sus fanáticos han llegado a preguntarse cómo es que lucía Paquita La del Barrio en su juventud. Ya saben, con eso de que todo el mundo tenemos tanto tiempo libre, ya no sabemos ni qué hacer. Así que qué mejor que descubrir cómo eran nuestros artistas favoritos en su mejor época. Que bueno, en el caso de Paquita La del Barrio, su mejor época ha sido toda su vida. Y es que desde los 15 años Paquita La del Barrio buscó una oportunidad en la industria musical. Por eso necesitó la ayuda de su hermana Viola, con quien se fue a vivir a la Ciudad de México para formar el grupo Las Golondrinas. Fue a partir de ese momento que la vida de Paquita La del Barrio cambió por completo. Toda la vida Paquita ha sido una mujer bastante fuerte. Una de las principales características de esta rubia es que jamás se ha dejado de la cultura machista. Debido a que en su juventud tuvo que lidiar con la vida que llevaba con su primer esposo, con quien procreó a dos hijos. Ella lo dejó a él por el trato que les daba, ya que de plano ella ha mencionado que no la trataba nada bien. Es por eso que Paquita dijo adiós, ahí nos vemos. Y su madre fue cómplice para que ella pudiera seguir adelante, ya que la ayudó con sus hijos. Pero eso sí, a pesar de todo el éxito que tiene, Paquita La del Barrio se ha caracterizado también por ser bastante humilde. Ella no se mete con nadie, pero es una mujer que cuando la buscan, la encuentran. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y déjanos aquí abajo en los comentarios, ¿cuál es tu canción favorita de Paquita La del Barrio? Honestamente la mía. A pesar de que no tiene nada que ver con mi vida, es la de tres veces te engañé. Y a pesar de que ni siquiera tengo novio, la canto con tanto sentimiento, que hasta mis vecinos han de pensar, pobrecita de mi pareja. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Además en Facebook nos puedes seguir, y lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Estamos subiendo videos todos los días para que te mantengas súper entretenido. Que tengas un excelente día jueves, o como bien decimos, viernes chiquito. Nos vemos muy pronto. Bye.